Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas donde les muestro como preparo espagueti voy a ocupar un puré de tomate de 210 gramos, sal al gusto, dos tomates, un pedazo de cebolla picada, un noro tomate y el espagueti, en este caso voy a ocupar de 500 gramos y dos litros de agua que ya estoy hirviendo de que lado, ahorita les muestro y ya que tengo hirviendo aquí el agua voy a agregar la pasta, ya que esta en punto de ebullición el agua vamos a agregar la pasta de esta manera, lo dejamos asi y conforme se va cociendo pues ya se va bajando y se termina de cocer uniformemente aquí el sobre dice que tarda de 9 a 11 minutos esto es lo que vamos a tardar en hervir la pasta aquí se va moviendo y se va bajando para que se cosa toda completa poco a poquito y miren por aquí ya tenemos hirviendo la pasta, ya se bajó la vamos a dejar hervir aproximadamente entre 9 y 10 y 11 minutos como decía el sobre de la pasta ya que estoy por acá voy a poner en la licuadora el tomate y la cebolla se me estaba olvidando también le pongo un pedacito de ajo bienito pequeño le pongo también el anor tomate y ya por último le agrego el puré de tomate este es condimentado todo esto lo pongo en la licuadora y ya que esta derretido pues agrego la pasta y empiezo a revolver y empiezo a revolver para que se sofría tantito agarra el sabor de la margarina y ya que se sofre un poquito le agrego el caldito de la salsita que hice en la licuadora poco a poco ya que termino de colar pues revuelvo el caldito con la pasta creo que le puse mucha pasta y pues ya dejamos terminar de hervir solo hago esto porque como aquí en casa no todos comen el espagueti con crema pues lo hago así por el platito que sirvo es al que le voy agregando crema queso no se lo puedo agregar todo junto ahí en la olla porque pues no a todos les gusta de esa manera y listo voy a probar la pasta a ver qué tal quedó nada más les quiero comentar que yo la salsa la pongo hasta lo último porque como uso el condimento de el puré, el hortomate, entonces eso ya trae sal y si se la pongo antes me puedo pasar de sal entonces agarro y se lo pongo hasta lo último voy a probar a ver qué tal está uy está caliente vamos a ver muy bien solo le falta un poquito de sal ligeramente un poquito de sal y queda listo bueno amigos este es el video de hoy recuerden no bajar las normas de higiene al salir de casa y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video 구�onga nosotros les escuchamos y a y y Gracias.